¡Presta, abiertador, plesta! ¡Presta, abiertador, médica! ¡Presta, abiertador, médica! ¡Fuera! 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 Lo voy a hacer, inmediatamente enviaré al señor presidente del Congreso. Yo he presentado mi renuncia en aras de la paz del pueblo ecuatoriano, pero también con fecha del día de ayer convoqué una consulta electoral para quien se haga cargo del gobierno la lleve a cabo. Yo creo que este es el sistema más democrático. ¡Fuera! ¡Fuera! Estoy en condición de presidente de la República. Voy a pelear fuera del país y dentro del país. ¡Fuera! Así pues, el expresidente Abdelabu Karam con duras frases salió fuera del país el día de hoy y volverá el día martes. Está acompañado de Eduardo Azar, de su hijo Jacobo. ¡Sesenta y uno de sesenta y dos! De la República de Ecuador, el doctor Fabián Emanuel Rivera. ¡Ecuador, cuba la acción! ¡Ecuador, cuba la acción! ¡Ecuador, cuba la acción! ¡Ecuador, cuba la acción! ¡Unidos, unidos y sedes! ¡Ecuador, cuba la acción! ¡Ecuador, cuba la acción! De la República Nacional, Franco Romero. Señor Cardenal, alzólico de Chico. ¡Ecuador! ¡Ecuador, cuba la acción!